Doctor Álvaro Cruz, mis más sinceros agradecimientos por este hermoso regalo que me ha enviado a través del IQ. Estoy seguro, doctor, que esta volqueta irá a beneficiar a muchos o a toda la población peñera en el arreglo de vías, en la recolección de basuras, en el servicio que se le pueda prestar a la comunidad trayéndole su harina, su gravilla, etc. a menos precio. De todas maneras, doctor Álvaro Cruz, este es un hermoso regalo que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida a todos los peñeros. Gracias, señor gobernador. La feña es su cuerpo. ¡El gobernador reina!